Vale, muy bien. Los fármacos biológicos, Marina, ¿nos puedes decir qué son en general el tratamiento biológico? Sí, bueno, los fármacos biológicos son anticuerpos monoclonales que van dirigidos concretamente sobre alguna sustancia específica de la inflamación de la persona. Por ejemplo, el primero que salió, el lomalizumab, es un anti-IgE, entonces el IgE es una sustancia que se libera cuando hay alergia y entonces el lomalizumab lo que hace es bloquear esta IgE para que no aparezca toda la cascada alérgica con los correspondientes síntomas de la alergia. Entonces hay otros anticuerpos monoclonales que actuarán en otras sustancias que no serán la IgE, pero que también lo que harán es bloquear la inflamación en esa persona. Muy bien, muy bien. Yo también quiero agregar que la mayoría de estos fármacos biológicos, como bien ha dicho Marina, que son fármacos monoclonales que bloquean algunas células específicas, pueden bloquear la IgE, pueden bloquear la interleuquina 5, etcétera. Son fármacos que normalmente son de administración subcutánea, pero también existen fármacos endovenosos, como por ejemplo el fármaco que usa Adriana, en el que tiene que venir al hospital a colocarse el fármaco. ¿Vale?